Con nosotros, el señorón, José José. ¿Cómo estás, mi José? Bienvenido. Hola, tal y precioso. Qué alegría de ver contigo, no sabes, de verdad. Muchas gracias. No, hombre, mi amor, al contrario. Estamos felices de tenerte aquí con nosotros en nuestro programa. Tú sabes el cariño y la admiración tan grande que siento por ti, mi José. Muchas gracias. Estoy feliz de ver el exitazo que sigue teniendo. De verdad te felicito porque eres una de las embajadoras de nuestro México más importante. Gracias, hermana, por todo lo que has hecho. Mi José, que tú me digas esas palabras, las atesoro, de verdad te lo digo, las atesoro con un gran amor y con un gran respeto. Que José José me venga a decir, es usted que ha llevado la música al mundo entero, la música romance al mundo entero.